¿Qué tal amigos? Mucho gusto que estés por acá el día de hoy Audacity es un software de uso libre que te va a permitir editar audios, agregar efectos para que tú puedas crear las diferentes mezclas con las canciones que tú quieras y bueno, para la finalidad que tú desees, puedes hacer spots publicitarios, puedes hacer mezclas personales y un sinfín de proyectos el día de hoy te lo dejo en su versión portable para que tú lo puedas descargar y utilizar en cualquier momento el enlace del mismo te lo voy a dejar en la descripción y una vez que tú lo descargas, y te va a dirigir a mi blog para que lo puedas obtener y una vez que lo descargas te va a aparecer este WinRAR vamos a darle simplemente clic derecho, extraer aquí y nos va a extraer todos esos archivitos para que nosotros podamos ejecutarlo de manera correcta basta con darle doble clic, pro un clic derecho y abrir cabe mencionar amigo que bueno, no son muchos los requisitos que este programa te pide y bueno, en automático tú vas a poder realizar las ediciones a lo mejor una desventaja que tiene este programa es que está en inglés pero bueno, si tú no tienes problema con eso realmente va a ser una herramienta que te va a servir para crear todo tipo de mezclas como ya te lo había mencionado como por ejemplo, podemos quitar aquí el audio, esta parte para que bueno, realizar composiciones según los planes que nosotros tengamos recuerda que si este video, a lo mejor este es un video muy sencillo pero si es utilidad no olvides dejarme tu like, dejarme tu comentario si te sirvió o no te sirvió también puedes apoyar al canal con tu suscripción y para que juntos podamos seguir creciendo y compartiendo contenido no te olvides amigo que mi nombre es Leo Yescas y nos vemos hasta la próxima Bye